¡Hola familia virtual! ¿Quieres decir hola? Venga, di hola. Muy bien. Estamos súper felices, gracias por todo, 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 todo. Y esta tarde nos vemos en Viva la Vida, con Toño y Moreno. Para todos los que me estáis preguntando, os he dejado en el link de la bio un enlace para que veáis el programa de nuevo. Y también, bueno, pues os lo dejo aquí. ¡Qué cariño! Hay galletas, sí, que está comiendo galletas. Os dejo también aquí el link para que lo veáis entero. Pero, gracias por estaros amando. Venimos de comprar el pan. Y vamos a casa. ¿A que sí? Que mami se va ahora. A la tele y la nena lo va a ver. Me comería todo el pan. Ya estoy en telecinco tomándome el cafecito. Y ahora tengo una cara de orco que no veas. Pero en cuanto me maquille, verás qué transformación. Que a las cinco más o menos salgo. Por cierto, ¿queréis una foto modo influencer? ¿No tienes ni idea? Después de echarnos todo el bote de brillo y de laca, ya estamos listos. Ahora ya no tengo cara de orco. Ahora tengo cara de modo influencer que voy a hacer la foto. Oye, a las cinco nos vemos en Viva la Vida. Pues como ha ganado la encuesta, que sí. ¡Uh! Como ha ganado la encuesta, que sí. Ya he subido la foto modo influencer, no tienes ni idea. Venga, que me voy a microfonar, que nos vemos en plato, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós. Ya estoy en el coche y me voy a casita. Habéis visto que os he mandado saluditos. Y Toñi también, ¿eh? Que siempre me acuerdo de vosotros. Que os amo mucho, gracias por estar siempre. Y por supuesto, gracias a Toñi, a Silvia, a Eva, por portarse tan bien. Os vengo a saludar. ¡Uy, me he puesto el filtro! Mira, y están aquí, están hablando. Mira, mira, mira cómo hablan, mira. Ahí, ahí está. Cequiel. ¿Nos hace quién? Ahí. Ángela, César. ¡Hola, César! ¡Hola! ¡Hola! Que salga el filtro, ahora. Bueno, que os vengo a mandar un beso. Que os lo paséis muy bien la noche de hoy. Si estáis en casa, que descanséis. Si estáis en fiesta, que disfrutéis. Y que os amo. Punto. Y se acabó. ¡Qué bien me ha quedado! El mensaje que tengo que dar es súper claro. Simplemente ya se acabó. No puedo más. Me voy a ir. El mensaje que te mató. No puedo más. En la tutor. Se acabó. Mi áme. Te acabó. Gracias.